Cuénteme cómo hace para combatir este frío, veo que salió preparada. Sí, así es, sí. ¿Todos los días, sí? Sí, sí, indispensable la polarcita acá. Abrigándome y, bueno, soportando toda la gripe. ¿Estás ingripada vos? Sí, estoy ingripada. Quedándome adentro. Pero ha salido hoy acá. La obligación. Si no, no sale. Si no, no salgo, no. Cafecito, bufanda y... Puebla a ver. Mirá, sinceramente yo no siento frío. Yo me abrigo porque ando en moto, pero no, no. Ah, no tiene frío, no sufre, pero... No, 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 para nada. ¿La moto? ¿Cómo hace? No, la moto, te digo, me pongo en la campera porque sí, si no me hace mal, pero yo no, no. Gracias a Dios, no, frío no siento. Abrigarse mucho, ponerse medias muy largas y, bueno, y un tapado bastante abrigado para poder salir. Mañana fría aquí en Villa María y la región, como ha visto usted por la televisión, escuchado por la radio, grados bajo cero, grados de un grado, cuatro grados, la verdad. ¿Cómo hace la gente para combatir el frío? ¿Cuáles son los métodos? Abrigarse, ¿qué alimentos son los mejores para poder tener calor en el cuervo? Esto es lo que nos contaban. Con... Mucho abrigo. Mucho abrigo, puro, a ver, remera mangas largas. Millones de cosas. Sí, un montón de cosas. ¿Y a la noche comer, por ejemplo, algo calentito, algún chocolatito, algo así? ¿Tenés algún antojo? Pastas, pastas. Nada más, pastas. La desgracia es que en invierno te da más hambre y con esto se come más pastita. Más pasta. Pero así estamos. Hoy va a comer pasta, me imagino. Hoy sí. Guisos calientes, de lenteja preferiblemente. Comidas, comidas así, bien polenta, sí, sí, sí. Guiso, polenta, arroz, todo lo que sea contundente. Y calentito. Y calentito. Y calor. O sopa. O sopa, sopa de verdura, sopa de qué, a ver. De verdura, de verdura, de carne o de fideos. Como ven, me gusta todo. Chocolate. Chocolate. A full con el chocolate. Sí, a full con el chocolate. Además, embarazada lo tengo habilitado. Ah, bien, ahí está permitido. Exactamente. Gracias.